Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo del canal donde te voy a contar el número de series definitivo que vas a necesitar para ganar masa muscular, ¿vale? Con el objetivo de mejorar la hipertrofia. Primero, quiero que entiendas que volumen de entramiento, ¿vale? Que es lo que se asocia al número de series que haces por semana, por grupo muscular, por X, ¿vale? Este número de series va, o sea, este volumen de entramiento no solamente va ligado a la cantidad, a ese número de series que es lo tangible, ¿vale? Sino que va a venir determinado también todo ese volumen por, primero, la técnica, si eres capaz de aplicar buena técnica, si haces una buena selección de ejercicios y si vas cerca o no del fallo, ¿vale? Estos tres pilares que son tres variables que van a hacer que cada serie sea con máxima calidad si se llevan a cabo. Por tanto, primero quiero aclararte que más no es mejor, de hecho, muchas veces menos es más, ¿vale? Aunque parezca algo contradictorio, pero muchas veces si eres capaz de aplicar el máximo esfuerzo con una buena técnica y con una buena selección de ejercicios, para llegar al umbral de estímulo que necesitas para generar hipertrofia, no vas a necesitar tanta cantidad, ¿vale? Sino que esto va a venir determinado por eso, por justamente esos factores de calidad. Entonces, dicho esto, ¿vale? ¿Qué cantidad de series o qué número de series definitivas pueden ser lo ideal para hipertrofia? Bueno, pues como depende de tantos factores como lo que hemos hablado, más también del nivel en el que te encuentres, más qué grupo muscular vayas a estimular, te voy a poner un rango, ¿vale? Aproximado, que esto tendrás tú que adaptarlo a tu nivel, ¿vale? De 10 a 20 series por grupo muscular a la semana puede venir bien, ¿vale? Más o menos es un rango que está genial. A lo mejor en un momento determinado puedes hacer menos de 10 y seguir recuperándote porque ya la calidad que aplica cada serie es muy alta y no vas a necesitar tantas series. O a lo mejor no, a lo mejor cuando empiezas y eres más principiante, necesitas hacer más cantidad para repetir más ese patrón de movimiento y acercarte a generar una buena calidad, ¿vale? Pero al principio, ¿vale? Foco en intentar generar la máxima calidad y no tanta cantidad. Entonces, dicho esto, de 10 a 20 series sería lo ideal, ¿vale? A partir de aquí, dependiendo del grupo muscular también va a afectar. Por ejemplo, grupos musculares como el pectoral, como a lo mejor la pierna, ¿vale? Que se estimula mucho en estiramiento. El glúteo, por ejemplo, cuando se hace una sentadilla está elongado y un músculo cuando está elongado y se genera la mayor tensión en ese punto va a generar más daño muscular y, por lo tanto, va a necesitar más tiempo de recuperación y, por lo tanto, va a requerir de menos volumen porque si no, lo sobrecargamos, ¿vale? Entonces, músculos más grandes y también músculos que se estimulen mucho en estiramiento, como ispio, como también cuádriceps, glúteo, prácticamente toda la pierna, como también pectoral, etc., van a necesitar de un volumen algo medio menor, ¿vale? Sobre todo la pierna, ¿vale? La pierna en especial porque además genera mucho daño muscular, muchas agujetas y cuidado, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, simplemente tener esto en cuenta, saber en qué punto llegar a ese rango máximo de esas 20 series o en qué punto llegar a ese rango de las 10 series y también tener en cuenta que esto va a depender de muchos factores, ¿vale? Por ejemplo, también de grupos musculares más pequeños como gemelo, como bíceps, ¿vale? Que no va a necesitar tanta cantidad de serie. También quiero decirte que este volumen, de nuevo repetirte, que no solamente el volumen efectivo, no solamente va a venir determinado por esa cantidad, sino que si vas más cerca del fallo, vas a necesitar menos cantidad de volumen. Si vas más lejos del fallo porque todavía no eres capaz de tolerar esfuerzo, vas a tener que ir al final más, vas a tener que meter más cantidad de series porque necesitas llegar a ese umbral de estímulo, ¿vale? Pero el objetivo de todo, toda persona que busque ganar masa muscular a largo plazo, debe de ser generar la máxima cantidad de estímulo por unidad de serie, ¿vale? Que tú, por una serie, seas capaz de llegar al 10 de 10. De esa forma no vas a necesitar meter 100 series, ni meter 60, ni meter 50, y por pocas series vas al final a llegar a un grado de estímulo y de entrenamiento efectivo alto. Esto, ¿qué ocurre? Que nos vamos al otro extremo que es lo que suele ocurrir, lo que se suele ver en los gimnasios. La gente no entra acerca del fallo, la gente no es capaz de estandarizar esa técnica ante grados de esfuerzo alto. Y, por lo tanto, ¿qué hace? Pues como no soy capaz de hacer que una serie cuenta porque me pica un poco y ya paro, entonces meto mucha cantidad para solventar esa falta de calidad que no soy capaz de generar y, por lo tanto, mucha cantidad que genera fatiga improductiva y esa fatiga improductiva repercute en no generar una adecuada sobrecarga progresiva y una progresión en cargas y, por lo tanto, al final, en fatigarte de forma improductiva y en no recuperarte y en quedarte como estás y no tener los resultados que buscas, ¿vale? Así que, dicho esto, de 10 a 20 series, ¿vale? Modo resumen y céntrate en que cada serie sea efectiva al 100% y, por lo tanto, no vas a necesitar tanta cantidad, ¿vale? Convertirás tu entrenamiento en un entrenamiento mucho más óptimo y mucho más efectivo. Espero que te haya quedado claro y cualquier cosa te leo en comentarios. ¿Cuántas series haces? Venga, me gustaría saber cuántas series haces por grupo muscular, más o menos. ¿En qué rango te mueves? Te leo en comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!